Estamos a tiempo de sobrecarlo, tienes que ayudarme y que fiómame de un beso. ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¿Puedo ayudarte en algo? Bueno, sé lo estresante que puede ser montar reuniones, animar a las tropas, planear ataques de manera que te he traído una cosilla que te ayude a relajarte. ¿Es una cesta de regalo? No, de qué. Oye, veamos qué tiene. Una cara en forma de colar con balosas, velas aromáticas de boceta. Mira, creo que este sea el... ¿Qué es esto? ¡Cupones! A ver, vale por un masaje en los pies, exfoliación con nodo... ¡Oh, aquí hay otro! Vale por un beso gratuito. ¿La validad? Oye, no tengo ni idea de qué va esto, pero pretendo organizar una revolución. Si no llevas la cabeza de ese tirano ahí dentro, te sugiero que cojas tu cesta de regalo, salgas enseguida de mi tienda y te dediques a hacer algo de provecho. Cuánta razón tienes. No sabes, como lo siento, solo intentaba ser simpático. ¿Un mensaje en los pies, sin récordes? ¿Un abrazo de perdón? ¿Y un mensaje en mis pedida? ¿Un perdón? ¡Ay, ay! Y su vida contain un espétago. Una cosa, mis hijos hermanos se tienen un punto tirando a postros. ¿De dónde es mi nudo? Cera 이거를, tanto dono de mi forma como me había hecho. ¿Mondo? No seas truguitelón. Se les uno tiene de cantita, un dió. Aplausos